muy buenas tardes a toda nuestra linda gente que está empezando a conectarse nos encontramos en el ingreso principal de viña del mar 2019 bueno vamos a tratar de darles un poquito de y puedan conocer lo que va a ser y lo que es el ingreso del grupo bueno este es lo que es el el ingreso de todos los artistas como verán hay estrellas para un montón de personajes y famosos que han ingresado en la quinta vergadilla toda la gente de producción que trabaja apoyando en todo sentido a lo que va a ser este evento bueno ahorita vamos a ir hasta el camerino vamos a subir un poco y más tarde vamos a ver el ensayo del grupo es importante que vean todo lo que es el trabajo los personajes que que van a estar en este evento tan grande y bueno primeramente agradecer a todas pero a todas las personas que nos han estado apoyando nuevamente hoy día entramos en concurso y nada está dicho necesitamos apoyo obviamente para poder ingresar con un puntaje que nos pueda dar la clasificación pero de todos modos muy orgullosos por el trabajo que hemos hecho creemos de que la competencia está muy fuerte y obviamente respetamos a cada uno de los de los participantes ahora vamos a ir hacia el camerino de los chicos este es el trayecto que hacemos todos los días en los ensayos justamente aquí hasta el caballero de david bisbal hoy día que se presenta mar antoni por acá es por donde se ingresa lo que es el escenario principal que más rato lo vamos a hacer pero por el momento quiero que conozcan un poco de la de la estructura que tiene viña del mar y bueno nuevamente recalcar todo el cariño todo las buenas vibras que nos han hecho llegar como les digo es una competencia muy fuerte y bueno nosotros damos todo siempre al cien por ciento gente que trabaja ahorita justamente desde muy temprano haciendo un montón de de trabajos y demás y bueno ahora sí ya estamos subiendo al segundo piso donde están los camines de todos los artistas toda la gente que que trabaja entonces estamos encantadísimos de de que ustedes puedan ver un poquito de él de lo que es viña del mar hoy día es la segunda noche del evento y bueno necesitamos el apoyo de todos ustedes aquí están los camines de cada uno pero cada uno de las agrupaciones que se van a presentar el día de hoy y bueno nosotros muy 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 felices de poder estar acá bueno aquí ingresando con los hermanos de la argentina buenos hermanos felicidades por todo hermanos desde bolivia hermanos toda la mejor buena onda siempre pronto y seguramente en poco tiempo vamos a hacer algo juntos algo va a sonar de una u otra forma algo juntos va a sonar tiene que ser así así tiene felicidad hermano para todos ustedes muchas gracias y bueno ahora sí ingresamos a lo que es el camino de y aquí están como están todos aquí viendo lo que está firmando wison y bueno pasada que pasa el infiltrado jajaja hola qué tal a todos un gran saludo para todas las personas que están siendo parte de este directo un abrazo y un gran abrazo para tener para todos ustedes no se olviden de votar hoy en la noche esperamos su apoyo bueno mandar un agradecimiento un gran abrazo para toda la gente hermosa que nos está apoyando que siempre apoya a todos los jóvenes que queremos mostrar el foco al mundo un gran abrazo un abrazo a todos nuestros amigos no se olviden lo importante es luchar hasta el fin jamás nada está perdido en la vida o sea que hoy día vamos a entregar alma vida y corazón y va a ser por todos ustedes por todos los que escuchan nuestra música por todos los que aman nuestro folclore que es lo más lindo y lo más hermoso que tenemos el chila hatun está con todo arriba el folclore latinoamericano hola qué tal a todos un gran saludo un gran abrazo a todos los que nos apoyan y esta noche bueno vamos a entregar otra vez alma vida y corazón esperamos contar con su apoyo y un abrazo desde chile bueno recalcar que esta noche vamos a estar transmitiendo bueno Wilson va a estar subiendo desde la página de la fanpage el momento exacto en que vamos a subir al escenario ya que siempre hay algunos retrasos por ahí así que esperamos el voto de todos ustedes y les agradecemos como siempre el apoyo hermano nuevamente nos visitan los hermanos de argentina no seas tímido sí no de ya sumamente felices por el cariño realmente aquí está nuestra querida carencita una amiga que está con nosotros desde el principio súper tímida pero encantada saludos hermanos en vivo para bolivia la amistad que hemos hecho es increíble realmente estamos muy felices por todo el trabajo y por la gente que hemos conocido más rato vamos a transmitir el ensayo del grupo y bueno esperemos que nuevamente se conecten un abrazo grande y las mejores vibras no solamente para nosotros sino para todos los concursantes que realmente hacen un trabajo espectacular un abrazo y estamos en contacto un abrazo